Jefe, mira por si hemos dado una ensaleta, por favor. Hoy vinguemos en un juego de cultura, por favor. Que pase el nuevo verdugo. Por el cap. Merda. La flor. ¡Toma, mango! ¡No! ¡Hostia! ¡Fuck! ¡No, no! ¿Cómo se llama el primo? Porque eres inútil y no le puedes contar a la Tamara que eres tan inútil. Uno de la casa. Dos. Yo un otro de la casa. ¡Salud chicos, por favor! No, no, no tiene ningún, no tiene ningún perus.